Y nos quedamos en Europa del Este, seguimos hablando de lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, más allá de los pedidos del presidente Volodymyr Zelensky en el encuentro del Consejo de las Naciones Unidas durante esta semana en Nueva York. Los ataques rusos continuaron, en este caso atacaron un centro médico en Sumy, esto es en el noroeste de Ucrania, esto fue en la jornada de hoy, y después atacaron nuevamente cuando el edificio estaba siendo evacuado, matando un total de 8 personas en un video compartido en las redes sociales, que es el que estamos viendo, se ve a gente buscando refugio, cuando un dron se estrelló contra el suelo y explotó, la agencia Reuters pudo confirmar la fecha y la ubicación del video a partir de la emisión de la televisión local de esa zona, recordemos que las agencias noticiosas más importantes del mundo, cuando reciben estos videos tienen que refrendar y tienen que comprobar que esto efectivamente ha sucedido en el instante en el que la información que se les comunica dice que aconteció. Los fiscales ucranianos dijeron que en el momento de los ataques, 86 pacientes y 38 miembros del personal estaban en el hospital permanentemente cruzando las líneas, siempre cruzando los códigos, rompiendo los códigos de guerra, pasa tanto en Europa del Este como en Oriente Medio.